¡Vámonos! Te llevaré conmigo, me has enseñado a amar Desde que nos besamos, no te puedo olvidar Y cuando nos besamos, me hiciste realizar Todo lo bonito, todo lo bonito y lo que es amar Momentos como estos, no puedo olvidar Aunque pasen los años y muchas cosas más No importa lo que digan todos los demás ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es amar! Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Me enamoré de ti, desde el día en que te vi Pero ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es amar! Te llevaré conmigo, te llevaré conmigo Te has enseñado a amar ¡Role ese otro, compadre! Los años han pasado y no puedo olvidar Lo dulce de tus labios me hicieron despertar No dejo de quererte, no dejo de quererte No dejo de quererte y el tiempo te llevo Te llevaré conmigo, te llevaré conmigo Porque te quiero yo Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Me enamoré de ti, desde el día en que te vi Pero ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es amar! Te llevaré conmigo, te llevaré conmigo Me has enseñado a amar ¡Venga, el aplauso! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga el aplauso grande!